El agua es un recurso vital para la prosperidad y la paz. El acceso a agua limpia y segura es un pilar fundamental para la salud, el desarrollo y la estabilidad de cualquier comunidad. Hoy sabemos que el 30% del agua apta para consumo humano del mundo se encuentra en América Latina. Sin embargo, 160 millones de personas carecen de agua en la región. Latinoamérica tiene un vasto capital natural. Debemos aprovechar una combinación entre infraestructura gris e infraestructura verde que haga nuestra infraestructura mucho más resiliente para mitigar estos efectos del cambio climático que terminan afectando a nuestra población, a nuestras industrias, a nuestro capital humano, nuestro capital económico. Para cambiar esta realidad, necesitamos de la colaboración de actores públicos, privados y de la sociedad civil. Así, surge en 2011 la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, que inicialmente enfocó sus esfuerzos en la creación del modelo de fondos de agua, proveer capacitación para el fortalecimiento institucional de los fondos, y en la expansión del modelo, para lo cual la creación de metodologías como el estado deseado y otras herramientas han sido claves, así como el acompañamiento científico y técnico. Tras 13 años de trabajo conjunto, los socios de la Alianza nos sentimos muy orgullosos de los resultados que hemos obtenido, tanto en el trabajo coordinado y colaborativo, como en el trabajo entre los socios de la Alianza para planificar, administrar, idear, analizar, implementar y perfeccionar el modelo de fondos de agua. Actualmente, la Alianza cuenta con 26 fondos de agua creados y fortalecidos en 10 países. Música 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 Tras 13 años, los socios de la Alianza han invertido 50.3 millones de dólares, que con los recursos levantados por los fondos, han apalancado más de 249 millones de dólares. Se han convocado a más de 340 actores públicos, privados, academia y sociedad civil, y se han generado diversas intervenciones de campo para mejorar las condiciones de seguridad hídrica en más de 565 mil hectáreas, beneficiando directamente a más de 137 mil familias. Los fondos de agua son un mecanismo a través del cual no solo buscamos una gobernanza que nos permita manejar nuestras cuencas de una manera más holística, sino además encontrar mecanismos de financiación y soluciones que beneficien a todos. El tema del agua en el presente, a mediano y largo plazo, sin duda alguna me queda claro que va a ser la agenda más compleja que debamos atender a nivel planeta, a nivel nacional, a nivel regiones y comunidades. Los fondos de agua aportan evidencia científica para la mejor toma de decisiones en materia de seguridad hídrica. Empezamos ya a interactuar con los primeros tomadores de decisión, con quienes hemos desarrollado una alianza en la cual le hemos dado un acompañamiento técnico para el uso de la hidrología isotópica como herramienta para la toma de decisiones. Es basarse en ciencia para que lo que estamos haciendo, los esfuerzos que estamos conduciendo hacia el manejo de los recursos naturales, se trasladen a beneficios medidos en agua disponible. El Fondo de Agua Santiago Maipo tiene una diversidad de líneas de trabajo, entre ellas la gestión de datos justamente para poder entregar información para la toma de decisiones en temas de agua. Influyen positivamente sobre la gobernanza del agua. El buscar de conectar lo que es el conocimiento científico y las decisiones políticas, yo creo que es uno de los asuntos más importantes que tenemos que ver, tanto del lado del gobierno como del lado del sector académico. Organizamos un evento con dos mesas de diálogo, atrayendo ya desde entonces, por cierto, actores relevantes de la agenda, nuevas visiones, nuevos métodos de trabajo, nuevas prioridades en términos de agenda pública. Los fondos de agua que pueden articular precisamente tanto el financiamiento como la gobernanza de los actores que pueden participar en diferentes acciones. La toma de decisiones se nos ha hecho súper ágil. Esa agilidad es la diferencia entre poder actuar a tiempo y no. El rehuso de agua y eficiencia hídrica para poder mejorar tanto nuestra disponibilidad de agua como también disminuir las demandas que cada vez son más crecientes. Promueven e implementan soluciones basadas en la naturaleza. Aquí donde nosotros nos encontramos es donde está situado el proyecto de reabastecimiento de agua de la microcuenca Maomita. Este proyecto se ha enfocado en reforestación de manera que podamos asegurar la recarga hídrica. Hubo una época en que el río estaba seco, el caudal estaba totalmente seco y vemos que ha aumentado un 40, un 50% más de lo que tenía. Si queremos que haya viento, agua y todo, tiene que ver el bosque primero y la decisión de nosotros. La agua ahora está ficando más tiempo en la bacía, quiere decir, está infiltrando, no está escorrendo más, no está asoreando más como antigamente. Nosotros tenemos un sistema de captación de agua de lluvia que hemos ocupado aquí en la escuela. Si el agua potable que existe en el planeta ya no es suficiente, pues creo que el agua de lluvia, literal, nos puede salvar la vida. Facilitan la inversión costo-eficiente y fomentan la innovación financiera. Ya hemos ideado varios mecanismos, uno de ellos la tarjeta del agua, que nos permite tener un flujo constante y con un aporte muy importante que es el de la sociedad civil. El cliente paga lo que pagaría por cualquier factura y nosotros como banco, un porcentaje de esa comisión lo destinamos a Aguatica para los proyectos de inversión sostenible que Aguatica tiene. Convocan a distintos actores y promueven la acción colectiva multisectorial. Que seamos distintas organizaciones, que sea un fondo público, privado y de la sociedad civil, eso trae a alinear, digamos, estrategias para que el fondo tenga mayor impacto. Ningún actor individualmente puede lograr lo que un fondo de agua logra cuando se pueden articular esfuerzos conjuntos de otros actores. En el caso del fondo de agua Santiago Maipo, fue clave el rol del sector público como palanca para atender a otros actores. Que nos articulemos, que trabajemos de manera mancomunada con la empresa privada, realmente es una gran oportunidad para nosotros que estamos en el sector público. Nuestro recurso no alcanza y de verdad que estos convenios con ustedes le traen vida, oportunidad a las comunidades. Hoy urge de empresas que tengan en su ADN la sostenibilidad. Somos muchos los involucrados, entonces es importante que puedan acercarse y ojalá conozcan del trabajo que se ha hecho, que ha sido muchísimo. Estamos haciendo más bien un bien para el país, un bien a la naturaleza y un bien para la comunidad. El poder llegar a algún lugar y poder solucionar un problema y que la gente posteriormente se acerque y te diga gracias, eso ya es una causa de inspiración permanente. Sabemos que podemos hacerlo. Es un bien para todos. Y que si estamos ahorita sembrando, algún día vamos a cosechar, aunque sea mejor, algo mejor ahí. Todo sería más fácil si todos hiciéramos lo que nos toca. Pero no me puedo esperar a que todos quieran hacerlo. Entonces, creo que la satisfacción personal siempre tiene que ser que tú haces lo que a ti te toca. Porque ustedes de verdad, aparentemente creen que el impacto que están haciendo es uno, pero es un impacto mucho más grande. Es un impacto que creo que ni se lo imaginan. Hoy la Alianza agradece a los aliados que han creído en el modelo y han apoyado a uno o más de un fondo de agua. Gracias a la confianza y compromiso de las comunidades en las que se aterrizan los proyectos. Gracias a los directores y a quienes laboran en los fondos de agua por su trabajo apasionado. Gracias a los socios de la Alianza que han hecho estos logros posibles. Gracias a The Nature Conservancy por su trabajo comprometido en estos años. Hoy abrimos un nuevo capítulo en la Alianza y vemos con esperanza el futuro. En 2025, anunciaremos una nueva estructura para seguir trabajando por un futuro próspero y con agua para la región. El mercado de la Alianza y el futuro de la Alianza y el futuro de la Alianza. Gracias a la Alianza y el futuro de la Alianza. Gracias.